Yo tengo unos 30 y pico años veniendo aquí a NAPI y es una lástima porque NAPI ha cambiado como nuestra industria ha cambiado. Entonces las compañías de Hollywood, los grandes, no quieren gastar la fortuna de estar aquí en el piso, en la centro de convención. Y hay que ahorrar dinero hoy en día porque no hay suficiente dinero para pagar los costos de tener un stand aquí y estar trabajando desde un hotel. Y van a ser exactamente el mismo negocio o más y la utilidad va a ser mayor porque ha cambiado tanto este negocio que todas las ventas de syndication de varios programas están hechas ya antes que comience el NAPI. Entonces han perdido, por ejemplo, Warner Brothers ha gastado un millón de dólares, un millón doscientos mil dólares de estar aquí en el piso. Y no vale la pena. Ahora está gastando menos de la mitad y está muy contento, muy feliz. Y yo creo que NAPI va a cambiar totalmente. No sé si va a existir el próximo año, pero es una lástima porque NAPI era un centro donde todos nosotros podíamos juntar, cambiar ideas, etc. Pero de repente un día algo va a cambiar NAPI o sea que va a ser otra cosa. No va a ser NAPI, pero va a ser otra cosa. Esta convención es demasiado importante para terminar para el futuro. Sé que de repente algo va a reemplazar NAPI, pero vamos a ver. Como el negocio está cambiando, entonces NAPI también está cambiando. Gracias.